En este jueves tercero del tiempo de la Pascua, yo los invito para que meditemos juntos el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versos 44 al 51. Pero recordemos que hoy es un día especial para orar por la Iglesia, para orar por los sacerdotes, por todos los pastores, por todas las personas que hacen esfuerzos porque el nombre de Jesús se ha conocido. Digamos juntos, Señor, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida, y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. Continuando con este discurso del pan de vida, Jesús nos hace ver hoy que todo lo que Él hace es obra de la Trinidad. ¿Cómo se refleja todo esto? Primero, en la afirmación que Jesús dice, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Es la obra de Dios la que se desarrolla en mi vida y que permite que yo sea atraído a la persona de Jesús. Por eso, no está bien que digamos, es que me he encontrado con el Señor. Más bien, Dios me encontró a mí. Es que me he convertido. No, más bien, el Señor ha ido transformando mi vida por la acción del Espíritu Santo. Porque recordemos que el amor consiste en que Dios nos amó primero. Es el Señor el que nos atrae. Es el Señor el que nos busca. Es que muchas veces cuando hablamos, pareciera que todo lo bueno que se va desarrollando en nuestra vida es gracias a nuestras capacidades. Y si bien es cierto que nosotros hemos abierto el corazón, es Dios el que hace su obra en nosotros. Y nos fijamos, luego dice el Señor, porque nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Pero soy yo el que lo resucitará en el último día. El camino para la vida es Cristo. La obra de la resurrección está dada por el Padre en la persona de su Hijo, que es el primero y el único que ha resucitado. Nadie más ha resucitado. En los evangelios encontramos indicios de resurrecciones como la de Lázaro, como la de la hija de Jairo, que son un volver a la vida terrena. Pero no es un volver a la vida eterna. Solamente ha resucitado Cristo. Los demás esperan la resurrección. Pero fijémonos también en una tercera idea. Solo hay un camino para el acceso al Padre. El único camino es Cristo. Nuestra única tabla de salvación, vía de salvación, es Cristo. No podemos estar aspirando a otra cosa. No podemos estar mirando hacia otro lado. Solamente en la persona de Jesús. Ni los santos, ni la Santísima Virgen, nos obtienen el camino de la salvación. Solamente la persona de Jesús. Porque el Padre quiso reconciliarnos con Él a través de su Hijo. Quiso salvarnos a través de la cruz de Cristo. Y nos ofrece el perdón por medio de Él. Eso tiene que quedar muy claro en nuestra vida y en el hoy de nuestra espiritualidad. La cuarta idea es que el pan de vida es incomparable con otro alimento. Incluso con el maná que los antiguos comieron en el desierto. Aunque el maná venía del cielo, como Jesús viene del cielo, es superado por la Eucaristía. No lo podemos comparar con cualquier pan. A mí me da tristeza y a la vez lástima con la gente que desprece la Eucaristía y ve la Eucaristía como cualquier alimento. Es la sencillez del Dios grande que quiso quedarse con nosotros en la humildad y en la sencillez del pan consagrado. Que se hace alimento para nosotros, alimento de vida. Pero, ¿cuánto más grande es cuando valoro que esa Eucaristía tan sencilla, pero tan grande, me une a la persona del Padre, al Hijo y al Espíritu, como obra trinitaria en mí? Qué bonito sentir que me hago otro Cristo cuando lo como. Porque Él nos dice, es que el pan de vida es mi cuerpo. Es el cuerpo de Cristo. Y dice, que se dona para la salvación del mundo. Hoy debo sentir que en la Eucaristía, Cristo se dona, se entrega, se sirve para mi salvación. Y cuando comulgo, cuando recibo el cuerpo de Cristo, recibo esa donación, que me hace a la vez ser donación para los demás. El Dios que se entrega por mí, me enseña a entregarme por los demás. Eso es fundamental en nuestra vida. Aborrecer a Cristo en la Eucaristía es aborrecer la vida. Aborrecer a Cristo en la Eucaristía es rechazar la salvación y rechazar la resurrección que Él me tiene prometida cuando le abro el corazón a Él. Por eso hoy decimos gracias, Señor, porque me llamas, porque me das la fe, porque te quedas conmigo en la Eucaristía, porque me alimentas. Gracias, Señor, por amarme primero y por enseñarme a amarte a Ti y amar a los hermanos. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de Ti y haz de mí un don para Ti y para mis hermanos. Un feliz día para todos, que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga y nos acompañe. Unidos siempre en la oración.